¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? Un sector muy importante en la producción y exportación de servicios es el sector turístico. Y lo es desde hace mucho tiempo. Pero es conocido principalmente por ser un destino histórico-cultural. De manera tal que nuestros 5.000 años de historia, toda la época prehispánica, la época propiamente inca, y luego la época hispánica y la época de la república, nos dan un bagaje de destino histórico-cultural que permite, por ejemplo, tener una maravilla del mundo como Machu Picchu en Cusco, igualmente el lugar más visitado de Perú y uno de los lugares más visitados del mundo. Pero también tener los, digamos, destinos de la libertad, de Trujillo, de Chan Chan, de la boca del sol y de la luna, y destinos en valor, en proceso de ponerse en valor, como los que pueden haber en la Mayeque con la pirámide de Tucumé, etc. Destinos que tienen que ver en la región al noreste de Lima, de la capital, en Ancash, como Chavín de Huántar, o más hacia el noreste de la fortaleza de Cuelat, o destinos histórico-culturales que tienen que ver con diversas manifestaciones que podemos encontrar también en Arequipa, en Pumbo y en otras ciudades de nuestro ordinario Perú. Pero ese es solamente el destino histórico-cultural. Sin embargo, el Perú tiene otros destinos, otros segmentos de atención al turismo receptivo y al turismo interno, igualmente importantes. En los últimos años, gracias a nuestros cocineros y a su vocación de darle valor añadido a esta milenaria capacidad de cocinar y de buen paladar que tenemos los peruanos, pues hemos posesionado a la cocina peruana en el mundo, una de las cocinas de mayor calidad, de mayor diversidad y mayor atractivo para los comensales en todo el mundo. Y esto está desarrollando muchos, no solo restaurantes peruanos, sino franquicias de comida peruana que empiezan a ser, como lo han sido en otro momento, y lo son la comida francesa o la comida italiana, la propia comida mexicana o japonesa, una comida, la comida peruana, que empieza a estar en los principales restaurantes y en los principales lugares de degustación de comida del mundo. Esto implica mucho empleo y mucha creatividad que está en la sangre, en la genética de los peruanos, y transmitido de generación en generación y con la habilidad de líderes de la cocina peruana y mundial como Gastón, que tienen como principio no guardar recetas, irnos con la receta de la muerte, sino compartir todas las recetas, socializarlas, de manera tal que el conocimiento no se pierda y más bien vaya generando valor añadido y un proceso de sincronismo que vaya generando nuevas recetas, nuevas combinaciones, nuevas creaciones. De las cosas, la gastronomía y la industria, llamamosle así de la cocina peruana, es otro sector de destino turístico fundamental, al punto que muchas personas llegan al Perú solamente como estadía mínima para estar uno o dos días y degustar de nuestra comida en los principales restaurantes que hay. También, otro destino turístico importante es el destino de naturaleza de altura. Tenemos lugares interesantes como, digamos, el Cañón del Col, que es el cañón más profundo del mundo, ¿no es cierto? Allí tenemos un destino importante o a los que les gusta escalar los nevados que todavía tenemos a pesar del cambio climático. Tenemos la cordillera blanca allí, sobre todo en la región de Ancash, para hacer el trabajo de alpinismo, pero en realidad de montaña, porque los alpes no están en el cañón, obviamente. Pero, claramente, tenemos la posibilidad de destino turístico también, en zonas como Uruguay, muy cerca de Lima, nos dan esta maravilla de poder estar en contacto con la naturaleza, o visita a la zona amazónica, a la zona del río Amazonas y sus afluentes, que también son destinos interesantes de naturaleza aventura. A lo que hay que combinar un segmento muy importante de demanda turística mundial que tiene que ver con el turismo llamado participativo. Es decir, turistas quieren ir y estar con pobladores, con comunidades que, digamos, tienen costumbres propias y estar la mayor parte del tiempo con ellos, en lo posible, viviendo con ellos, conviviendo con ellos, compartiendo su cultura y, por lo tanto, tienen una experiencia única. Eso también se da en el Perú, tanto a nivel andino como a nivel de Amazonía. Tenemos también Sol Playa, en el Perú, en la zona norte. Tenemos en las regiones de Túnez y de Piura una serie de playas muy bonitas, que claramente son destinos turísticos no solamente nacionales, sino también de turistas de otras partes del mundo. También hay turismo de compras en el Perú, ¿no? Y hay gente que llega, sobre todo de otros países vecinos de América del Sur, para comprar, por ejemplo, en el Centro Comercial Inmobiliario y Financiero de Gamarra, Lima, o para ir a hacer compras en otras zonas, en el centro de Lima, o en algunos parques especiales. También tenemos un turismo místico, religioso. Semana Santa en el Perú es una época interesante también, peregrinaje para algunos y visitas turísticas para otros, en la zona central, en Tarma, por ejemplo, en la región de Gurín, o en Ayacucho, que es el más interesante en esa época, o Cayo mismo, ¿no? O en otros lugares del Perú. También en octubre, con la Feria y la Procesión del Señor de los Milagros, conocida mundialmente y llevada, la Procesión y el Señor de los Milagros, a muchos países del mundo por los peruanos que residen en el exterior. Y tenemos también el turismo místico, vinculado al sur de Lima, en una zona que se llama Chilca, donde hay avistamiento de objetos voladores no identificados, o en otra zona que se llama Marcahuasi, que tiene también unas formas naturales o no, es un tema de discusión, que tiene que ver también con posibles presencias de antiguos peruanos muy creativos, o de personas que tuvieron contacto con también extraterrestres, en fin, hay diferentes teorías, y hay gente que le gusta venir para mirar esos estímulos. En suma, el Perú es una variedad de destinos turísticos, no solamente es Machu Picchu, y no solamente es Cusco, Puno, Arequipa, son hermosas ciudades que tienen destinos extraordinarios, pero en realidad todo el Perú es una variedad de destinos, una variedad de cultura, una variedad de paisajes, una variedad de colores, de cantos, de bailes, y eso realmente es lo primero que asombra a nuestros visitantes. De manera que nueve de cada diez que llegan al Perú dicen, quiero volver, ¿no? Y cuando se les pregunta por qué quieren volver, por Machu Picchu, por la comida peruana, dicen sí, pero principalmente por la manera como nos han atendido, por el afecto y por la hospitalidad que los peruanos tienen, dicho por quienes nos visitan. Que los que nos han visitado conocen un poco eso, y los que no nos han visitado, pues vengan y disfrútenlo. En este momento estamos todavía en una época post-pandemia, y todavía con algunos problemas internos, sociales, en algunas zonas muy turísticas del Perú, pero eso se va a corregir, se va a componer, y pronto estaremos de nuevo en condiciones de recibirlos a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, y darles la cordial hospitalidad que estamos acostumbrados a hacer. El sector turístico, entonces, uno de los sectores más importantes, y creo, dentro de los sectores de exportación, es que más empleo da, porque genera miles, millones de empleos directos e indirectos, que tienen que ver no solamente con la oferta de hoteles y restaurantes, transporte, guías, portadores, sino también toda la gama de servicios conexos que implica el desarrollo de la actividad turística. Gracias.